El pasado 23 de diciembre, la Escolanía del Recuerdo actuó junto a Amaya Montero en el Telefónica Flagship Store para interpretar en directo la canción Chiquitita de Abba, cuyos beneficios irán dirigidos a UNICEF. Por supuesto, Sol Música no podía faltar al mejor evento de estas Navidades. Hola, ¿qué tal? Soy Amaya Montero y hoy estoy en la Flagship de Telefónica en Gran Vía 28. Parece que estamos en Nueva York y estoy aquí con Sol Música en la presentación de Chiquitita. Nos mando un beso muy fuerte. Que nos vemos. Un besito. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? La idea, a mí la canción me encanta. Es una canción que me trae muchos recuerdos de mi infancia. Ha sido, es como un himno para mí, que he llevado toda mi vida. Pensé en hacer una versión para el segundo disco, pero adelanté la idea y con ayuda, mucha ayuda, entre todos decidimos hacer un Christmas y grabar la canción Chiquitita junto con los niños de la Escolanía del Recuerdo. Llegamos al sitio y estaban encantados. Todo esto es para ayudar a los niños, para que puedan ir a la escuela, para que puedan tener un futuro. Yo creo que tenemos que hacer algo y esta es mi aportación. Yo supongo que la gente también, cuando pasan cosas estas, dice, bueno, ¿y esto dónde va? Pero esto realmente llega y tal. No esto llega. O sea, esto llega, esto está editado y llega. Mi deseo es que se venda el mayor número de Christmas, que cuesta 2,95 euros, se vende en el corte inglés, con casi 3 euros que estás aportando. O sea, aparte te llevas una felicitación que puedes visitar a alguien, no te la quedas, tienes una canción, una versión que te gusta, pero es que además, aparte de eso, estás ayudando. Otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen. Los niños, la verdad que lo hacen muy bien. Son profesionales casi, cantan muy bien, o sea, todo muy ordenado, perfecto y muy cariñoso. O sea, ha sido una experiencia muy bonita, la verdad. Somos el gananía del recuerdo, un saludo para son música. Ha sido una experiencia increíble, nos lo pasamos genial, íbamos al estudio y nos perdíamos clase también, pero bueno, eso me importa. Nos lo pasamos súper bien, nos reíamos, nos llevó tiempo, eso sí, nos llevó tiempo, pero nos lo pasamos súper bien. Trabajar en equipo, hemos trabajado muy juntos, ayudarnos unos a los otros y tal, todo esto, el equipo. Ha sido súper cercana con nosotros, súper buena, súper simpática, súper amable, se preocupaba muchísimo por nosotros y nos lo pasamos genial. Ha sido inolvidable. Chiquitita. Porque la hemos cantado nosotros. Y porque me gusta mucho el ritmo y... Chiquitita. No, 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 no. Quiero verte sonreír para compartir tu alegría, chiquitita. El proyecto de Escolanía del Recuerdo fue pensar en repertorios nuevos también para esta Escolanía que cumplía este año 50 años. Se pensó en hacer un repertorio pop. Después de terminar nosotros de grabar nuestro disco, recibimos la llamada del equipo de Amaya Montero para ofrecernos la colaboración. Esta campaña en favor de UNICEF, la que se iba a grabar la canción chiquitita en español y en inglés. Para nosotros era, pues, un honor, ¿no? Esto ha sido una experiencia, por hace 30 años de profesión. La mejor experiencia de mi vida, trabajar con inocentes. Pero que en ese momento más bello de la vida, cuando se tiene la voz más bonita, trabajar con eso es como trabajar con una nube. Muchas gracias a Sol Música, espero que esta cadena siga siendo y ayude a la música española, como estáis haciendo que todos los que estamos en este negocio sabemos que no sois otros que cobráis por transmitir música, sino enseñáis la música a la gente. Y muchas gracias a todos. Parte del público que acudió a la presentación de este Christmas tuvo la oportunidad de conocer en persona a la ex cantante de La Oreja de Van Gogh y hacerse fotos con ella. Estuve en la Maratón de Nueva York con Amaya Montero, con la Fundación de Pro Niño de Telefónica y venía a saludarla y a decirla que me ha gustado mucho la canción. Esta de chiquitita, esta versión me ha gustado mucho y he estado muy pendiente de cuando salía, porque ya en Nueva York me dijo que saldría y me encantaba. Amaya dijo que el año que viene la correría, así que a ver si es verdad que la corre y se anima. No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Estoy, bueno, en un momento creativo bastante fértil, no sé si siempre se me acabará, pero tengo bastantes temas y ya estoy muy contenta en eso. La verdad me ayuda mucho a mí componer, me ayuda mucho, me va de todo. También tengo muchas ganas de que se haga el segundo disco porque parece que no, pero ha pasado tiempo. Lo que pasa es que el primero, la verdad que afortunadamente fue también que se ha alargado mucho el tiempo. Estarás listo para tipo septiembre o así del año que viene. Otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen. Estamos en Telemónica de la Pía del Chocho. Viendo a Maya Montero. Pues a mí me ha encantado la actuación. Los niños lo hacen súper bien, ha sido precioso. Sobre todo la voz de los niños, que es muy blanca, muy dulce. Me encanta y su voz creo que se acopla súper bien y es preciosa la canción. Mando un beso enorme a toda la gente que ve eso en música, a toda la gente que lo hace, que son encantadores y ya tantos años. Y nada, un beso muy fuerte, feliz Navidad, todo lo mejor para el 2011 y hasta siempre. Hasta pronto. ¡Gracias!